Señoras y señores, celebrando 28 años de aniversario Antonino Pizza, Dominga. Te felicito, muchas felicidades, que cumpla 28 años más Antonino Pizza, la más rica, deliciosa pizza. Antonino, adelante Danilo. Muchas felicidades Dominga y a la gente de Antonino, la verdad que buen servicio. Por eso duran y duran y duran y seguirán durando muchísimos años más. Muy bien Antonino. ¡Guajito! ¿Cómo tú estás? Muy bien. Me abandonaste, llegaste hoy. Yo no te abandoné. Si tú ayer no viniste. Yo jamás te abandonaría. Tú estabas en un compromiso que no me dijiste nada. Es más, yo te digo más. Yo estuve un día afuera, te dejé un día. ¿Cuántos días tú me vas a dejar a mí? Yo volví. Pero eso es hasta la segunda temporada, tranquilo. Oh, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Sí, claro. Mira. Mira, te puedo decir algo. ¿Sabes cuándo es el season final y de gana con gana? ¿Cuándo es? El próximo viernes. ¡Oh, hasta el viernes! Y ese día lo voy a regalar todo. ¡Todo! Ese día se va a ir la motora obligado. Oye, pero te pregunto, ¿y Franci todavía está dando vueltas por allá? Pague, Franci. ¿Cuánto dice? Está allá por Guapagrecia. La coge larga, de verdad, sin vergüenza. Yo larga las vacaciones. Mira, nada, te quería decir que te trae la... Fla, flaco, 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 flaco. Mira, te traje cafecito el coquí. Ah, gracias, por favor. El mejor de Puerto Rico, te lo dejé en el carro allí. Muy bien. Oye, ya me dijeron que ya llegó. ¿Quién? Fla, va a tener próximamente el cajo otra vez trabajando. Ah, Titerón, que lo sé todo. Para, 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 ¿de qué está hablando usted? ¿No te llegó? Está hecho un bochinchero. ¿Qué, papá? Lo sé todo. Está hecho un bochinchero. Ay, cajo. Mira, que hoy en día ponen a todo el mundo y lo sé todo. Puede ser que no también vaya por lo sé todo. Ya llegó. Ya está la mamizonga del bochinche. Era puesta del puerco del bochinche. El puerco del bochinche. Mira, es una pregunta que hay que hacer aquí para... Tengo que hablar con Adolfo. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Y magia para que le den mucho tiempo a uno? Tú lo dices por Tatín. Ah, Tatín. Ah. Tengo magia. Tengo magia. Espera un momento. No, no, espérate. Párate al lado mío. Ajá. No, no, pero así. La bequita. Ok. Tararino. Ahora me ves. Ahora no me ves. Oiga, 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 oiga. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted que el día que usted tenga la trayectoria que tiene Tatín, usted va a tener el mismo tiempo? Está bien. Se llama respeto a los mayores. Oiga. Espera un momento. ¿Qué pasó? ¿Qué dices ahora? ¿Tú te juntas perfume hasta en la espalda? Eso me lo enseñó Adolfo. Adolfo se mete en un baño de perfume. Los argentinos como Adolfo hacen ese procedimiento. Se llama el baño argentino. El baño. Ah, porque están los baños turcos y está el baño argentino. Ese es el argentino. ¡Che, pibe, boluda! Mirá. Y entonces, bien contento, te tengo un chiste. ¿Tú me tienes un chiste? Te tengo un chiste. Porque tengo que estar como Tatín ahora. ¿Tú te entiendes? Muy bien. Qué bueno que sientas presión. Eso se llama presión. Tengo que estar como Tatín. Estoy buscando chiste y todo. Estoy buscando chiste. Dime un chiste, cuajito. ¿Cuál es el pájaro más rico? ¿Cuál es el pájaro más rico? Es que los chistes míos no son tan buenos como los de Tatín. Pero no, pero inténtalo. ¿Cuál es el pájaro más rico? El pájaro más rico es el perriquito. Está bien. No le gustó. No está tan mal. No está tan mal. Está mal. He escuchado peores. He escuchado peores. Pero le voy a mandar una cosa muy especial. Un saludito a dos amiguitos que están aquí conmigo. ¿Cuál? ¿Cuál? Le voy a mandar un saludito a Ezequiel y a Carlos Saez, que están aquí, que son los nietos de Tatín. ¡Ay, mi Dios! ¿En serio? De los ahí. Vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, para que saluden a todo el mundo. Mira aquí los muchachos. ¡Qué lindos los nietos de Tatín! Venga para acá. Mira esa cámara. Esa cámara que está ahí. ¡Adiós! Salieron a la abuelita, porque Tatín no salieron. Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, muchachos. Saluda, Alejandra. Te quiero. Abuela. Por si ven acá, a ver si me ayudan, que estoy haciendo las cosas peor que Tatín. ¿Dónde está el puerco eso, hermano? ¡Qué pajo, infeliz! Ahora fue. Ahora fue. ¡Sí! Aplaudir, aplaudir. A reír, a reír, todo el mundo va a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué pasa? Por ese es el problema, que me dejan mucho tiempo la música y después me cortan el tiempo. Ese es el truco, ese es el truco. Mire, como te sigas con esas cosas, no le van a cortar el tiempo, le van a cortar el problema. ¿Qué me van a cortar? ¿Qué me van a cortar? ¿A ti te cortaron algo ya? ¿Qué me cortaron a mí? El pelo parece que te cortó. Se le fue la mano al tipo en la coronilla. Te pasó el acero en la coronilla. Ese tipo es un sucio. Por el visto mágico no está funcionando. Acuérdate, tienes que usar el mío. ¿Cuál es el suyo? El polvito que yo tengo. Polvito por cu. ¡Papá! Eso, mira, 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 mira. Que te traje hoy por... El sacapunta, tu jeba. Yo le saco punta con tu jeba. Eso es lo último de los... Lo entras, botas y lo sacas afilado. Lo tengo que puedes utilizarlo aunque no haya corriente porque es sin batería. Si hay huracán, no importa. Si hay apagón, no importa. Agúsalo con tu jeba. Mira, pero yo uso el lápiz cabezón, no hay problema. Ahí el lápiz cabezón no entra. ¡Uy! Vamos a una pausa, muchachos. Espera un momento, espera un momento. ¡Ah, no, espera, espera! ¡Párate, párate! ¿Qué pasó? Me voy para Orlando este fin de semana. No le creo. Voy para allá porque sabes que me dieron un trabajo especial. Ahora soy... ¿Qué va para Orlando? Soy el presidente de Robote en Orlando. Y no me llegó sin conmigo. ¿En serio? Papá, cero pronto si cualifica. Y me trae la vieja y le doy una nueva. Así estamos en Puerto Rico y en Orlando. Robote en Puerto Rico, la más que chupa. Muy bien, ahora sí. Ahora sí me voy. Vamos a una cosita, regresamos en breve para ver quién fue la mejor que cocinó en la cocina de mamá. Volvemos ahora. ¡Te vayas! ¡Ahí está sacado! ¡Vale arriba, Puerto Rico! Batista Office Supplies. Todo tipo de tintas y toners. Especialistas en reparación de equipos y remodelaciones de oficina. Entrega gratis a toda la isla. Los expertos. Batista Office Supply.